Es una pena que el Partido Socialista, que debía de ser uno de los pilares importantes para la resolución de los problemas que tiene este país, no por menosprecia a ninguna otra fuerza política, sino porque es un partido de gobierno. Bueno, pues digo que es una pena desde mi punto de vista que en lugar de contribuir y de ser pieza fundamental en la resolución de los problemas, el Partido Socialista se está convirtiendo en sí mismo en un problema más que este país tiene. Y la manifestación de ayer de Rubalcaba va claramente en ese sentido. Miren ustedes, hace un año, el 22 de febrero del año 2012, todos los grupos políticos con representación, y su rayo, todos, todos los grupos políticos con representación en el Senado aprobamos una moción del Grupo Socialista, del Grupo Socialista, enmendada por el Grupo Popular, pero al final consensuada por todos. Y miren por dónde esa moción pretendía dos cosas. Una, la creación de una ponencia para estudiar la reforma del Senado, y dos, y dos, se decía, se dice, en esa moción, insisto, del Grupo Socialista, que hay que avanzar en reforzar, por así decirlo, el papel del Senado, tanto desde el punto de vista de los procesos de tramitación, como desde el punto de vista de la representación territorial. Entendrán ustedes que, claro, lo que me decía el moderador, esta ponencia se va a reunir ahora a las once y media, Antolín y yo, a ver con qué cara llegamos, pero sobre todo con qué cara los del Partido Socialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que un partido, que sobre un tema tan importante que hace referencia a la arquitectura del Estado, hace un año tiene una posición, y hoy tiene una posición totalmente diferente, es un problema.